Hola, buenos días, soy Manuel Curtó, Gracia. Este vídeo va a ser continuación del anterior, la expresión del perro de presa canario. Porque se me han quedado cositas en el tintero y una vez ya terminado me he ido dando cuenta, reflexionando, que hay detalles fundamentales que se me han pasado, con la preocupación de que el vídeo iba a ser muy largo. Pero bueno, esta es una continuación del anterior. Cuando me refiero a la cabeza, no he mencionado las orejas, fundamental, las orejas. Las orejas deben ser de inserción alta y de tamaño medio, no largas, ni cortitas. Y he visto alguna vez algunas orejas cortitas, pequeñas. No, eso no es del perro de presa canario, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con cruces raros que han hecho ahí. Pues yo que sé que tiene el Bull Terrier muy cerca. De todas maneras, el Bull Terrier en el perro de presa canario moderno está prácticamente ausente. Prácticamente ausente. Era común, o sea, era muy frecuente en los perros de las pechadas de los años 30, 40, 50. El Bull Terrier, el Bulldog inglés, de la época siempre. Hablemos de la época porque hoy en día, cuando hablamos de los Bulldogs ingleses, eso sería una ruina, ¿no? Pero en aquella época eran distintos. Y bueno, lo que se cruzaba antes, lo para las pechadas, eran básicamente lo que ya se ha comentado varias veces. Entonces, pues el Bulldog inglés, Bull Terrier, dog o alemán. Majorero. El perro de la tierra, por ejemplo, en Gran Canaria le llamaban perro de la tierra, que desde mi punto de vista, el perro de la tierra, el llamado perro de la tierra, difiero de algunos aficionados y criadores de nuestros días que si era un perro que... No. El perro de la tierra era un perro de ganado, como el de Fuerte Aventura. Y tenían mucho en común. Y lo describió bien Panchito Saavedra, en una visita que le hice de la mano de Clemente Rey Santana allí en Galdar. Dice, era como el perro majorero, pero más grande. Bien. Pero es que claro, cuando llegan los perros de Fuerte Aventura de la península ibérica, o sea, de España, eran mastines. Los mastines de la época. Perros de ganado era eso. En el Espasa, como ya he comentado alguna vez, se menciona perro de ganado, en España, ¿no? Parecido al mastín, perro que se utiliza para cuidar el ganado. Bueno, era más o menos. Porque hay que tener en cuenta que los perros que llevan a Fuerte Aventura, que es donde primero llegan, Fuerte Aventura, Lanzarote, y así después se van extendiendo, se van trayendo más perros a las Islas Canarias. Los perros de presa, probablemente ya desde el primer momento. Y esos perros no eran perros realmente estándar, como hoy concebimos los perros, las razas muy, muy estándar, muy prototípicas, todas con la misma altura, más o menos, la misma longitud, los mismos rasgos. Los perros de ganado eran distintos. En la década de los 70, cuando se va a elaborar o se elabora el estándar del mastín español, pues se toman como ejemplares los más grandes, los que tienen unas características similares, pero que había una diversidad de tamaños y de tipos enormes, desde el norte, desde Vascongadas hasta abajo, por Navarra, pues bueno, esos perros estaban en todos lados, perros ganaderos, en León, para la defensa de los ganados contra los lobos, fundamentalmente, y para guarda de las propiedades, pero sobre todo como perros loberos, porque el lobo era muy abundante en la península ibérica, y entonces, pues los mastines, es lo mismo que en Asia Central y por ahí, como lo llaman, ya me vendrá, eran perros loberos, perros grandes, fuertes, pues los caucasianos, pero es que hay muchos perros de ese tipo por allá, por Asia, y esos son también los mastines españoles, y los mastines españoles se les llamaba mastines, unos los llamaban mastines leonés, otros mastines extremeño, luego se acabó reconociendo como raza mastines español, pero ya digo, y no es una cuestión de cosecha mía, sino que gente que estuvo implicada en el reconocimiento de la raza, en la creación del estándar de la época, pues yo que sé, Vadillo, también estuvo implicado Carlos Salas Melero, estuvieron antes que Carlos Salas Melero, Vadillo y otros, y también conocían muy bien el tema, pues Manuel Sanz Timón, Amadeo Alejandre, que eran los más jóvenes de la época, pero ¿qué se seleccionó? Pues ellos lo comentan, se fueron a los más grandes, los más impactantes, y los demás se dejaron de lado, y claro, la mayor parte de esos perros que dejaron de lado, pues eran tan mastines como los anteriores, lo que eran más ligeros, bueno, por los perros que se introducen en Canarias, de España, pues eran eso, los perros de Fuerte Aventura eran mastines, y cuando Viera y Clavijo, el historiador del realejo, de aquí del norte del siglo XVIII, siglo XIX, cuando habla de la pañada, como lo llaman en Fuerte Aventura, la pañada de las cabras, por allí la matanza de los asnos, que se habían ido reproduciendo, el asno africano del norte de África, se había reproducido de una forma extraordinaria, durante un par de siglos, entonces se hicieron una batida, una batida donde parece ser que Abreu Galindo, el religioso que escribió un libro muy interesante, sobre la conquista y colonia de Canarias, y da igual, bueno, pues dice el Hebreles, pero Viera y Clavijo, que fue posterior, y relata también esos hechos de las batidas, de que mataron unos 1500 ejemplares, 1500 burros, bueno, fue como una fiesta, una cacería a lo bestia, hablando en plata, ¿no? Y entonces, pues, dice Mastines, Viera y Clavijo dice Mastines, a mi modo de entender, Viera y Clavijo da mejor en el clavo, o sea, lo define, lo describe mejor, eran Mastines, eran Mastines, y los estudios de Campoquioch, en Fuerte Aventura, hace muchos años, cuando le preguntaba a los ancianos de la época, que esos ancianos, pues, habían nacido a principios del siglo, del siglo XX, dice, refiriéndose a los perros de Fuerte Aventura, que eran más grandes, que los de hace 40 años, eran más grandes, fuertes, eran Mastines, y tenían las capas de los Mastines, entonces, esos perros, eran los mismos que había en Gran Canaria, y los que había en Tenerife, lo que pasa es que eso se fue perdiendo en el tiempo, y de esos perros, se fueron llevando también a América, en tiempo de conquista y colonización, pues bien, los perros que se utilizaron para sacar al perro de presa, para las pechadas, eran de esos perros de tipo Mastín, no tan pesado como el Mastín, que luego se ha criado en la península, de hasta 80 kilos, por ejemplo, un perro que se inscribió allí, que lo presentó en las exposiciones, Carlos Salas Melero, era impresionante, llamado Tigre, pues ese era un perro que pesaba 80 kilos, pero ese no es el perro que se trajo a las Islas Canarias, eran más ligeros, muy bravos, maravísimos, y ese perro de ganado, se lo utilizaba mucho también para la caza del jabalí, para las batidas de jabalí, eran perros bravos, y de Fuerteventura, se llevaron también a la península, en el siglo XX, sobre los años 50, perros de Fuerteventura, para la caza del jabalí, y dice que parece un perro vulgar y corriente, ganadero, pero que entraba a los cochinos, a los jabalís, como no se atrevían otros perros, eran perros bravos, y esa es la fama que han tenido siempre, los perros de Fuerteventura, y de Gran Canaria, esos perros ganaderos, muy bravos, para la guarda y para todo, lo que hay hoy en día, aunque haya sido reconocido, haya un club sobre la raza, pero yo lo vengo afirmando, desde hace muchos años, de que ya no es lo que era, y Ramón Sosa Roger, guardián, de media isla, la media isla, la parte sur, de Fuerteventura, me lo dijo, ya la primera vez, que yo lo visité en Fuerteventura, y me decía, cuando íbamos en el automóvil, por aquellos andurriales, por las casas de campo, y todo aquello, me decía Don Manuel, esto se acabó, se acabó, ya no es lo que había, ni tiene nada que ver, lo que usted va a ver, ahora no tiene nada que ver, y tenía razón, bueno, quedó algún perrito, alguno, muy poco, suelto por allí, entre los ganaderos, y luego pues intentó, recuperar la raza, y siguen, todavía hasta nuestros días, pero no, los que, los recuperadores, tampoco tienen conocimiento, de cómo eran, los perros, de hace 60 o 70 años, porque es gente, mucho más joven, y además, no son precisamente, gente de campo, para nada, y Antonio Cardona Sosa, que fue el, que, más trabajó, por lo del club, de Gran Canaria, sobre el perro, Bardino Majaroro, como lo llama él, y que no es así, Bardino es todo perro, que sea de capa bardina, perro de ganado, o perro de Fuerteventura, se le llamó siempre, en Fuerteventura, y yo pienso, que el perro, que llaman de la tierra, en, las palmas de Gran Canaria, pues era, un perro de ganado, un perro, lo mismo, y, o perro de la tierra, lo llamaban, bien, pues estos perros, son los que se utilizaron, para la, para sacar perros de pelea, entonces, ¿qué ocurre? Dogo Alemán, Bulldog Inglés de la época, Bull Terrier, perro de Gran Majarero, y algún que otro Mastín, de la época, que traían a Canarias, entonces, esos perros, claro, las orejas, de esos perros, eran tirando a pequeñas, maseteros, muy desarrollados, esos perros de presa, no había stop, no había, esa depresión, a su frontal, que se llama, stop, ¿no? El canal frontal, coincidía, con lo que, hoy en día, decimos, del perro de presa, el ideal, de cómo tiene que ser, el canal frontal, abierto, sin stop, y el cráneo, ancho, y el morro, ancho, el cuello, bueno, pues el cuello, tiene que ser, robusto, en realidad, lo es, en la inmensa mayoría, de los perros de presa, mis perros de presa, todos tienen un cuello ancho, en la parte alta, por ejemplo, yo siempre digo, el cuello de toro, ¿no? del cuello, del toro bravo, son unos cuellos cortos, fuertes, anchos, con la papada, medio, no, no caída, sino, mediana papada, no es prominente, no es abundante, bien, y partida en dos, de delante a atrás, es como partida en dos, no formando bolsa, ya se ha dicho en el vídeo anterior, entonces, las extremidades, aparte de las angulaciones, son huesos poderosos, anchos, nunca huesos finos, y una buena separación, de una extremidad a otra, visto de frente, porque, como el pecho es ancho, forzosamente, las extremidades, tienen que estar separadas, una de la otra, aploman bien, los perros de presa, de estos cruces, que se hacían para las pechadas, generalmente, no tenían problema, de aplomos, ni de angulaciones, ni de displace de cadera, es una cuestión moderna, de los perros, producto de una mala selección, perros de ciudad, y perros de criaderos, que no han tenido en cuenta, estas cualidades, por eso hay tanto problema, de displace de cadera, pues, no en el dogo alemán, me parece que no tanto, aunque hace poco, hace unas tres semanas, me trajeron un dogo alemán, que compraron en Fuerteventura, negro a zabache, pero totalmente desvencijado de atrás, con once meses, y se lo dije, digo, llevan al veterinario, que lo regrafíen, pero para mí, desde mi punto de vista, tiene una displace a galopante, pero no es muy frecuente, en el dogo alemán, y en aquella época, muchísimo menos, y en los bulldogs, tampoco, en los bullteres, tampoco, y en los perros de ganado, de Fuerteventura, tampoco, ni los de Gran Canaria, y yo recuerdo, que aquí también, se les llamaba, de gente del campo, del campo, aquí en Tenerife, y de Gran Canaria, en la primera época, cuando yo vine a Canarias, se le llamaba también, el Mastín Canario, pero eso cayó en desuso, Mastín Canario, lo cual quiere decir, que en la memoria popular, se conservaba, esa denominación, Mastín Canario, que no era el perro de presa canario, entonces, bueno, pues, la oreja, las orejas, que en el vídeo anterior, se me ha, olvidado mencionarlas, son fundamentales, para la expresión, del perro de presa canario, fundamental, los perros, que las llevan cortadas, más bien, un corte, corto y recto, que ahora no se permite, en Europa, cortar los países, que pertenecemos a la Comunidad Europea, lamentablemente, para el perro, porque eso era, se cortaban, a todos los perros, desde hacía siglos, pues, para, para, por los problemas, de moscas, de ácaros, de parásitos, como las garrapatas, y las pulgas, entonces, y luego, para cuando se agarraban a pelear, tenían donde menos asid, a la hora de morder, pues, se les iba el perro, más fácilmente, y hoy en día, no se les puede cortar, lamentablemente, pues, los animalistas, se metieron por medio, equivocados, no sabían por donde iban, y entonces, todo lo confundieron, y ahí está confundido, y ya haremos un vídeo, sobre ese particular, entonces, pero los perros, que salen para el exterior, para Asia, y algunos países de Europa, porque no pertenecen, en la Comunidad Europea, aunque algunos, se la siguen cortando, y en América, pues, no hay ningún problema, pero los que le dejan, las orejas, enteras, de aquí, ya de nuestro criadero, salen todos, y le me acurto, que todos los perros, con orejas sin cortar, incluso los que se venden, en Canarias, a mí me han pedido, que se las corte, yo digo que no, pues, porque no me quiero arriesgar, no por otro motivo, porque si no, se las cortaría, pero no me quiero arriesgar, a multas, ni que a mí me cierren, las instalaciones, pero sí que les recomiendo, que cuando llegan, a esos países, que se las recorten, los que quieran recortárselas, pero los que quedan, con orejas, completas, íntegras, son de longitud media, y de inserción alta, unos, las tienen, en forma de rosa, las pliegan, en forma de rosa, no todos, y otros, pegadas al cráneo, pero de inserción, alta, lo de, plegarlas, en forma de rosa, tiene, distinto origen, por ejemplo, el perro de ganado majorero, el típico, típico, todos, tenían, la oreja, pegada, plegada, en rosa, como el bulldog inglés, y eso, podría ser, debido, al, perro de presa, español, antiguo, que se introdujo, en las islas canarias, y que se cruzaba, claro, como yo ya he planteado, en alguna ocasión, pues, de vez en cuando, bueno, la perra se ponía en celo, la cubría un perro de presa, o sea, tampoco se ponía mucho asunto, no se ponía mucha atención, ¿no? A no ser, que los perros de ganado, traídos de la península ibérica, de España, cuando digo en península ibérica, después corrijo, porque me he dado cuenta, que he dicho, en península ibérica, incluye Portugal, pero no, esos perros, no estaban en Portugal, eran españoles, el único que tiene un origen común, al español, es el, el cao de Castro, el laborario, que como ya he dicho, el vídeo anterior, haremos un vídeo especial, para él, haremos, no, lo está hecho, entonces, para la expresión, del perro de presa, canario, el corte de orejas, cuando el perro las tiene cortadas, pues bueno, ya sabemos cuál es, los maseteros son bien desarrollados, cráneo ancho, los ojos separados, los orbitales separados, depresión nasofrontal, no existe, no hay stop, y el canal frontal, ese sí, abierto, no hay, y el caño nasal, que también se me pasó, que sí lo he mencionado en otros vídeos, jamás respingón, el caño nasal respingón, no es típico en el perro de presa canario, es el caño nasal recto, podrá ser un poco más corto, un poco más largo, depende de la genética que hay detrás, pero siempre caño nasal recto, del cráneo, hasta la trufa, plano, orejas, repito, tirando a cortas, medianas, cortas, pero no grande, no largas, la oreja larga, porque aparece con alguna frecuencia, y a veces con más frecuencia de la deseable, por lo que se le metió atrás, en el tiempo, el mastín inglés, y algunos que tienen de mastín, perdón, de mastín inglés, el mastín napolitano, perdón, y el mastín inglés, bien, entonces esos han dado oreja grande, y no plegada en rosa, precisamente, pero claro, si nosotros seleccionamos bien los reproductores, no tendremos ese problema, no lo tendremos, entonces serán los perros típicos, desde el punto de vista del estándar, el prototipo real, bien, aprovecho, este vídeo, pues para, mencionar el tema de los espolones, en el perro de presa canario, que dije que había un vídeo, y ahora me meto en ello, el espolón, el perro de presa canario, lo hereda del perro de ganado majoreno, aquí se cruzó, yo hice un cruce, con mastina española, hija de teco, de teco, de un perro mastín, que ganó el campeonato de España, hermano, de otro perro, que es llamado Kazán, criados los dos, por la señora Sayanes, era criadora de mastines españoles, muy buenos, muy típicos, estoy hablando de hace más de 40 años, y esos perros estaban muy cerca todavía, de las ovejas, muy cerca del campo, no eran perros de criaderos, para exposiciones, y vuelta con las exposiciones, y venga el tamaño, y venga la papada, y venga, eso ya ha degenerado el mastín español, y muchos con displasia de cadera, muchísimos, aunque ahora le están, desde hace un tiempo para acá, intentan remediarlo, con las radiografías de cadera, pero no lo llevan mucho, eso, muy a rajatabla, como debería ser, bien, entonces de ese perro, teco, y yo compré a Antonio Cabeza Salva Monte, una mastina española, que ya lo he referido en algún vídeo, y en algún artículo, y esa perra le puse yo el tinguaro, tinguaro, era el perro cruzado, de bulldog inglés, y de una perra de presa, llamada Guamá, entonces, de ahí, salió, venía, el primer campeón de monográfica, era producto de esos cruces, de ese cruce con la mastina, era, nieto, vicnieto, de mastín español, y yo no sé si de esa línea, que yo perdí la línea, si se transmitió en los dedos flotantes, o espolones, en las patas traseras, porque ese perro, era descendiente, por línea materna, de la mastina, por la línea materna, era nieta, entonces, ese sería vicnieto, pues bien, no sé si por ahí, algunos ejemplares, de esa perra, de la madre del campeón, saldría alguno con espolones, es probable, entonces, en mis perros, por Rocky, un perro del puerto de la cruz, de, de, este, como se llamaba, Felipe Reyes, pues de ahí, sí que en mi línea, a veces, alguno sale con espolones, con algún espolón, todavía hoy, eso descalifica, no le veo la razón, si en el estándar, dice, que, el majorero, ha formado parte, de la base, del perro de presa, canario moderno, por consiguiente, tendrá que haber espolones, otra cosa, es que cuando el cachorro, tiene dos o tres o cuatro o cinco días, se amputen esos espolones, porque dice, que descalifica, las exposiciones, las exposiciones, siempre las exposiciones, bueno, pues esto, se le quita el espolón, hay una perra, que tiene un amigo mío, que se la regalé yo, se la regalé, se la regalé, de capa arena, muy bonita, impresionante, y esta perra, tenía espolones, yo se los respeté, no se los amputé, cuando era cachorra, él siempre los ha tenido, y hay una hija, que también tiene espolones, yo tengo una, de otra rama, color arena, que tiene espolones, aquella era de color arena, bien, pues, los espolones, en algunas familias, de perros, en las que esté metido, el perro de ganado, mejor era un cuarta, quinta, sexta generación, puede salir algún espolón, si uno piensa, en las exposiciones, pues, lo que puede hacer, es quitárselo, amputárselo, cuando es pequeñito el perro, y es un determinado, esa es toda la historia, de los espolones, o bien el mastín español, no el mastín inglés, no lo transmite, el mastín neapolitano tampoco, que os sepa, pero si el perro de ganado, mejor era, y el mastín español, aquí en los perros de presa, actuales, el perro que más se ha usado, aunque la mayor parte, de las familias no, pero lo que se ha venido usando, y yo particularmente, es el perro de ganado, mejor era, entonces, no es de extrañar, que algún perro que yo venda, o que haya ido a parar, yo que sé, a Europa, o aquí mismo en Canarias, o América, pues que tenga, que aparezca alguno con espolón, la explicación está ahí, bien, entonces, nada más, la gran, la gran aportación, del perro de ganado majorero, en el perro de presa, cadernario moderno, cuando ha sido un buen perro de ganado majorero, yo sé donde todavía hay algún ejemplar, que si no es exactamente de la calidad, de antaño, sí que son buenos todavía, para cruzar con perro de presa, y, estos perros, tienen el instinto de la guarda, la rusticidad, el pelo, la capa bardina, y eso es fundamental, en el perro de presa canario, porque si no, nos alejamos, de lo que dice el estándar, nos vamos alejando, cada vez más, y al final será otra cosa, y no el perro de presa canario, cuya base, es el perro de ganado majorero, entonces, perdemos en pelo, en manto, la textura del pelo, entonces, no se dará, en mis perros, la textura suele ser, la inmensa mayoría, una textura maravillosa, y otra cosa, un inconveniente, del cruce de perro, de ganado majorero, para el estándar, del perro de presa canario, o patrón racial, como a mí me gusta, es que, hay que tener mucho cuidado, con el caño nasal, porque, el cráneo suele ser, no tanto como el perro de presa, pero, ancho, cuadrado, no hay mayor problema, pero el hocico, el caño nasal, sí, la tendencia, es a tener, el caño nasal, un poco más estrecho, entonces, bueno, el criador, consciente, que sepa eso, pues, lo tendrá en cuenta, a la hora de aparear, hembras con machos, y nada más, pongan un perro de presa canario, en sus vidas, no les pesará, son, de un carácter, maravilloso, y, nada más, si les ha parecido bien, este, les ha gustado, este vídeo, pues, denle like, para poder ver, seguir viendo más, muchas gracias, un abrazo, chau,